En este video te explicaré cuál es la combinación perfecta entre salario, gastos e ingresos pasivos, de tal forma que te permitan llegar hasta la libertad financiera o hasta tu punto de quiebre financiero. ¡Comenzamos! Hace algunos días publicamos en nuestro canal un video que tenía como título lo siguiente. En esta imagen encontrarás los tres secretos para volverte rico. Ese video es muy interesante porque se explica a través de una imagen de manera muy pedagógica y muy sencilla. ¿Cuál es la manera? ¿Cuáles son esos tres secretos? Que aunque pertenecen al mundo del sentido común, en la mayoría de las ocasiones el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero en este video se explica muy bien cuál es la relación, cuáles son las equivalencias y cuál es la evolución que todos, que cualquiera de nosotros puede llegar a tener para verdaderamente llegar a disfrutar de la libertad financiera. Sin embargo, creo que en la mayoría de las ocasiones la única manera de ponernos en marcha y de poner en acción unos determinados hábitos que nos lleven a lograr unos determinados resultados. Estoy completamente seguro que la manera más efectiva para ponernos en marcha es cuando las cosas tienen sentido para nosotros. Y las cosas tienen sentido para nosotros, primero, cuando las comprendemos de manera precisa, es decir, cuando el concepto lo tenemos de manera muy cristalina en nuestra cabeza. Y segundo, cuando de una u otra manera, cuando en el momento en que nos explican el concepto, la persona que nos lo explica le pone carne y hueso a ese conocimiento. O dicho de una mejor manera, cuando nosotros nos sentimos identificados con la situación que potencialmente se podría solucionar entendiendo y poniendo en práctica ese concepto. No sé si a algunos de ustedes les ha ocurrido que la mayoría de las cosas que hemos aprendido en el colegio o en la universidad, como de manera directa no lo interpretamos como algo cercano o como algo que nos permita solucionar un problema que nosotros tenemos, pues no tienen todo el sentido que podrían tener y eso no es solamente culpa de la teoría que nos están explicando, sino que probablemente es culpa de la manera como nos la están planteando. Lo que yo te quiero decir es que para que las cosas tengan sentido, seguramente te tienes que sentir identificado con aquello que te están explicando y esto solamente se logra aterrizando los conceptos a la realidad. Y eso es lo que yo quiero hacer con la siguiente imagen. Observen esta imagen, porque esta imagen explica de manera espectacular cuál es la manera en la que cualquier ser humano puede ir evolucionando desde el punto de vista financiero hasta lograr lo que se conoce como un break event o lograr un punto de quiebre o lo que yo denominaría un punto de no retorno. Un punto de no retorno desde el punto de vista financiero es aquel punto que después, o es aquel umbral que después de ser superado se te vuelve muy difícil volver hacia atrás. Por ejemplo, lo pongo desde mi punto de vista o desde el punto de vista de mi evolución como ser humano. Yo nací en una familia pobre y en algún punto yo, en algún momento de mi vida, yo comencé a aumentar los ingresos por distintas situaciones que yo creo que ya he explicado que muchos de ustedes conocen. El hecho es que llega un momento en que no solamente son los ingresos, sino que llega un momento en que llegas a acumular capital y ese capital cuando superas un determinado umbral o cuando acumulas una determinada masa crítica, cuando llegas a ese nivel es muy difícil volver hacia atrás. Y en mi caso, superado un determinado nivel, se hacía muy difícil volver a ser pobre o volver al barrio, por ejemplo. Por ejemplo, es un número. El hecho es que llegar a ese número es muy importante porque como seres humanos nosotros vamos cambiando y cuando hablo de cambiar es que vamos envejeciendo, vamos perdiendo el ímpetu, vamos perdiendo energía o sencillamente nuestras prioridades son otras. Cuando estamos jóvenes podemos trabajar 24 horas al día si queremos, pero cuando ya tenemos familia, tenemos hijos pequeños, etc., nuestras prioridades cambian porque queremos estar más tiempo con ellos, queremos acompañarlos al colegio o queremos conocer el mundo, etc. Vamos cambiando y llegados a ese momento tenemos que haber construido el suficiente capital para que ese capital genere unos ingresos que reemplacen a los ingresos que nosotros generamos. No sé si me explico, por ejemplo, al principio de mi carrera el 100% de mis ingresos los generaba yo y en este momento creo que solamente el 20% de mis ingresos los genero yo y el otro 80% de los ingresos los generan mis activos. Y esto es muy interesante porque a medida que los activos a través de su propia dinámica reemplazan a mi trabajo yo voy liberando tiempo que puedo decidir utilizar con mi familia o puedo decidir utilizar, no sé, viajando, leyendo o recibiendo entrenamientos o lo puedo utilizar para pensar o etc. Cuando tú, la dinámica de tus activos generan suficientes ingresos para reemplazarte a ti, lo que estás es ganando tiempo para hacer lo que quieras y eso es independencia financiera y es la manera de lograrlo. El punto clave aquí es que nosotros entendamos que tenemos que llegar a un momento crítico, que tenemos que superar un umbral y que ese umbral es el break even o punto de quiebre. Si observamos esta gráfica, allí podremos ver que en la parte superior tenemos la tendencia de nuestros ingresos. A medida que nosotros estudiamos o nos entrenamos o acumulamos experiencia o nos convertimos en alguien valioso para nuestra compañía, para nuestra empresa, pues seguramente tendremos ascensos o tendremos aumento en el salario. Si esto no está ocurriendo, entonces estás en el sitio equivocado. Si no estás evolucionando hacia arriba, estás en el sitio equivocado, tendrías que cambiar. Pero si estás en un sitio donde hay las posibilidades de desarrollar tu potencial, pues seguramente tus ingresos están en ascenso porque te han aumentado el salario o porque te han ascendido. Si es así, tus ingresos entonces están evolucionando hacia arriba. La manera de empezar a generar esta dinámica para construir activos y que en algún momento nos lleven estos activos a un break even o a un cambio en nuestra vida financiera, en nuestra situación financiera, que sea de largo plazo y para siempre, es que a medida que aumentan los ingresos, tal como se observa en el gráfico, nuestros gastos deberían ir en descenso. Incluso si no pueden ir en descenso por X, Y o Z circunstancia, por lo menos los gastos deberían permanecer constantes. Te aumentan el ingreso y los gastos deberían permanecer constantes. Pero la situación ideal es que los gastos deberían incluso ir hacia abajo porque si tus ingresos van hacia arriba y tus gastos van hacia abajo, tal como se aprecia en la gráfica, ese espacio que existe entre los ingresos y los gastos es tu capacidad de ahorro. Entre más aumenten los ingresos y más se reduzcan los gastos, pues lógicamente más aumenta tu potencial de ahorro. Y aquí lo más interesante, más rápido lograrás llegar a un punto de quiebre. Es decir, ya el punto de quiebre no será a los 60, ni a los 50, ni a los 40, será a los 30 años, a los 25 años. Entre más potente ejecutes tú estas dos vías de actuación, aumento de ingresos, reducción de gastos, más potencial o más capacidad de ahorro tendrás. Sin embargo, no nos podemos quedar en el ahorro. Rápidamente tenemos que ser capaces de transformar el ahorro en inversión. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando nosotros invertimos, cuando desarrollamos la habilidad para invertir, que esto se conoce en el mundo de las finanzas corporativas, como convertirnos en asset allocation, es decir, convertirnos de manera profesional en asignadores de capital. Cuando nos convertimos en profesionales en asignar capital, buscamos dos cosas. Primero, aumentar significativamente el potencial de valorización de nuestro capital, que es cuando compramos algo a 10, que con el paso de los años llega a valer 100, 200, 500. Y segundo, cuando somos profesionales en asset allocation, buscamos que esos activos generen ingresos recurrentes, es decir, que esos activos generen ingresos a los que les denominamos ingresos pasivos, porque no son ingresos que generamos nosotros, sino que los generan los activos. En el caso de las acciones dividendos, en el caso del real estate o propiedad raíz, son los alquileres y etc. Por ejemplo, si construyes un negocio, un negocio, por ejemplo, en entornos digitales, tus activos son el conocimiento y el conocimiento en entornos digitales generan ingresos que en la mayoría de las situaciones no dependen de ti, sino que dependen de la evolución que tenga ese negocio digital y por eso se convierten en ingresos pasivos. El hecho es que este diferencial entre ingresos y gastos, a medida que se amplía, es tu capacidad para ahorrar y si somos estratégicos, rápidamente convertiremos el ahorro en inversión. Esta inversión son activos y a medida que acumulamos activos, siempre digo que nos deberíamos esforzar por convertirnos en profesionales en coleccionar activos. Por ejemplo, a mí me gusta la bolsa y yo soy un profesional en las inversiones. Cuando alguien me pregunta, ¿tú qué es lo que haces? Y yo le digo a la gente, yo colecciono acciones. Yo no les digo, soy inversionista, invierto en mercados internacionales, acciones, blue chips. No, yo les digo, yo colecciono acciones. Yo lo que hago todos los meses es comprar más acciones y más acciones y más acciones, especialmente acciones que sean del estilo dividend growth o de dividendo creciente. Claro, cuando tú te conviertes, cuando tú te vuelves un profesional en coleccionar activos, a medida que coleccionas activos que a su vez generan ingresos pasivos, con los años estos ingresos pasivos tienen una evolución creciente. ¿Cuál es la clave de todo esto? Esto no va a ocurrir de la noche a la mañana, tampoco esto es un curso de milagros. Esto ocurrirá con los años. A medida que aumentan los ingresos crecientes, observen que en algún punto, como se observa en la imagen, los ingresos crecientes, los ingresos pasivos originados en nuestros activos, en algún punto cruzarán por arriba de nuestros gastos. ¿Qué es lo que quiere decir? Ese momento es muy importante, ese momento es de eureka, es de aleluya. Este momento es importante porque será el momento en el cual nuestros activos pagan nuestros gastos. Y es justamente allí, cuando nosotros, es justo después de cruzar ese umbral, cuando nuestros ingresos pasivos cruzan por arriba de nuestros gastos, que en términos prácticos es decir lo siguiente, si mis gastos mensuales son mil y los ingresos generados por mis activos mensualmente se convierten en mil, allí mis ingresos pasivos pagan nuestros gastos y es en ese momento cuando podemos comenzar a tomar decisiones. Como por ejemplo, si quiero renunciar, renuncio o si me quiero enfocar directamente en coleccionar más activos, entonces voy organizando mis prioridades, voy desarrollando mis habilidades, etc. Pero cuando cruzamos ese umbral, es el break event y ese es el momento de la libertad financiera. ¿Por qué es el momento de la libertad financiera? Porque esos ingresos que ahora cubren tus costos y tus gastos de vida son generados por activos, no requieren de tu esfuerzo, no requieren de tu imaginación, de tu inteligencia. Por ejemplo, yo tengo acciones que me pagan dividendos todos los meses. Esas acciones no son papelitos, esas acciones son títulos de propiedad, de una participación sobre esos negocios. Y esos negocios que pueden ser Nestlé o Coca-Cola o Procter & Gamble o Microsoft o lo que sea, esos negocios trabajan mientras yo duermo, esos negocios producen mientras yo descanso, esos negocios se están expandiendo mientras yo estoy de vacaciones. Lo que quiere decir esto es que el potencial generador de ingresos de esos activos no dependen de mí, dependen de esos negocios. Y esto abre la caja de Pandora. Allí es cuando tú explotas, allí es cuando tú te expandes, porque es allí cuando puedes decidir sobre tu tiempo. Cuánto tiempo trabajas, cuánto tiempo descansas, cuánto tiempo te vas de vacaciones, cuánto tiempo dedicas a tu familia. Es allí cuando eres verdaderamente libre financieramente. Cuando tus ingresos cruzan hacia arriba el umbral de tus gastos y ya tú no necesariamente tienes que trabajar por obligación o tienes que trabajar en algo que odias para un jefe que detestas. Si quieres entender un poco más acerca de todos estos temas que tienen que ver con las finanzas personales, que tienen que ver con el ahorro, con la inversión, con los gastos, con las deudas o con elegir los créditos, te sugiero que realices nuestro taller de finanzas personales. Aquí de abajo encontrarás un link con todos los detalles. Es maravilloso, revísalo porque creo que será de muchísimo interés. El hecho es que llegados a este punto, lo que yo sugiero es seguir trabajando, si es que trabajamos, para que seguir acumulando más capital y acelerar el proceso. Como todo esto también depende del poder acumulativo del interés compuesto y me explico. Tengo activos que generan ingresos pasivos, pero si yo soy inteligente, todos estos ingresos pasivos los utilizo en comprar más activos que me generan más ingresos pasivos. Y a esto es a lo que le denominamos la bola de nieve. Pero claro, como sigo trabajando, permanezco en mi empleo, no solamente recibo mensualmente mis ingresos pasivos para reinvertir, sino que también tengo ese exceso o ese diferencial entre ingresos y gastos que puedo utilizar para ahorrar e invertir y generar y comprar más activos que me generan más ingresos pasivos. Esa es la famosísima bola de nieve. Si estamos el suficiente tiempo en esta dinámica, seremos ricos rápidamente. Seremos ricos. Así que tienes varios elementos clave ahora mismo que espero haberlos explicado con claridad. El punto de no retorno, el break event, el diferencial que tú debes esforzarte por aumentar entre ingresos y gastos que aumenta tu capacidad de ahorro y esta capacidad de ahorro rápidamente la transformas en inversión, preferiblemente inversión sobre activos que generan ingresos. Esto con el objetivo, porque hace parte de una estrategia, con el objetivo de que en algún punto del camino los ingresos pasivos generados por mis activos crucen por arriba de mi nivel de gastos y allí yo ya sé que soy libre financieramente para hacer con mi vida lo que se me dé la gana, para tomar decisiones, para ser dueño de mi tiempo, para ser dueño de mi destino, para hacer un montón de cosas que la mayoría de la gente no puede hacer porque se esclava del dinero, dependen de un empleo, no tienen con qué llegar a fin de mes, no han construido activos y por lo tanto, si no controlas tus finanzas personales, no controlas tu vida y no controlas tu vida porque no controlas tus inversiones y no controlas tus propios negocios. Generar ingresos pasivos no quiere decir que yo no voy a hacer nada porque al final de cuentas, la manera más apropiada de construir activos que generan ingresos pasivos es cuando activamente yo me esfuerzo por coleccionar esos activos o yo me esfuerzo, yo me enfoco en coleccionar esos activos que generan ingresos pasivos. Me tengo que enfocar, tengo que poner mi atención, me tengo que entrenar, tengo que entender lo que allí está ocurriendo para que de esta forma podamos acelerar el proceso. Creo que cuando entendemos esto, nos ponemos en la posición de convertir 80 años de trabajo en 10 y a partir de allí generar esta bola de nieve que nos genera independencia financiera. Es lo que hice yo y estoy completamente seguro que todos ustedes tienen la suficiente determinación, inteligencia y audacia para lograrlo si se lo proponen. Recuerda como siempre, si este video te ha gustado, déjanos un pulgar arriba, compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Me despido, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!